La de dices que hemos hablado de estas cosas entre nosotras y nunca públicamente. ¿A ti te preguntan mucho por el humor? Todo el rato, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que se ha agotado de alguna manera. Ya claro, es que estamos en un momento en el que o hacemos autorrevisión o somos idiotas porque después del bufetón que nos hemos llevado en las elecciones, que es una reacción, al final es bola reaccionaria, avanzas, avanzas, tiras de la goma, tiras de la goma y ve a un momento que se... Entonces claro, yo no sé, pensando en el humor, porque con Feminismo para Torpes hacía un monólogo de humor, he pensado que guay, las mujeres se han sentido acompañadas, se han reído, se han descacharrado, mujeres de todas las edades, han tenido un espacio de desahogo, pero igual han sabido recoger otras sensibilidades y ciertos chistes de quien se estaba riendo enfrente de nosotras como que nos han... A lo mejor he contribuido a cierta polarización, eso es lo que ahora pienso, ¿sabes? No sé si a ti, o sea, incómodo en los golpes, tú claro, has visto, o sea, esa reacción tú la has visto en directo totalmente, yo siempre hablo de ti, o sea, cuando me preguntan, ¿el teatro como herramienta de...? Digo, no, no, herramienta transformadora es lo que hace Pamela Valenciano porque lo haces en centros educativos, y por eso también estás en el foco de la reacción porque eres peligrosa, o sea, eres transformadora porque estás en unos lugares en los que las mentes están blanditas, no te vienen a oírlas ya convencidas que también, sino que están en espacios de educación. Tal cual, bueno, gracias primero por recomendarme, que te recomiendo mucho también a ti. Todo el tiempo. Pero, es que el tema que me has tocado, y gracias por sacarlo porque nos está costando y qué bien que tú y yo lo hagamos público, el tema de autorrealizarnos, que ya te le había contado otras bambalinas, lo de a qué he contribuido yo con los chicos más jóvenes, no como ahora salió en Twitter de, la culpa del retroceso electoral la tiene Ángela Pam, Pamela Valenciano, digo, se me irán a enchubar y lo que digo, joder, ah, nos van a sacar como unas plantas que tú también vas a salir en la lista de las culpables. Claro, que tenías que haber estado calladitas. Claro, para no generar que los jóvenes vos tengan altra derecha. Eso es como el otro extremo. Pero sí el revisarse, ¿no? En un chiste a un menor, pero buscando siempre la complicidad. Ahora sí encuentro un poco más, será porque a lo mejor soy más adulta o porque le da una vuelta a esto de... Yo con 15 años que me hubiera gustado a mí recibir. Porque a lo mejor con 35, si era un tío de 35, 40, a lo mejor me da un poco más igual. Pero un chaval de 14, ¿cómo puedo llegarte el chiste de la masculinidad hegemónica sin que haga como... Y darle una vuelta a eso, ¿no? Entonces, aunque a ti nos preguntes siempre como humor, como herramienta sanadora, transformadora y demás, que bien que tú y yo pongamos en la mesa de cómo con nuestro humor ahora podemos también revisar nuestro discurso, ¿no? Y nuestras propuestas. Y lo hemos hecho sobre la marcha. O sea, tú has cambiado cómo duelen los golpes. Yo he dejado de hacer feminismo para torpes. No por nada, sino porque hay que cambiar. Porque te tienes que estar haciendo autocrítica todo el rato. Si no, eres una dinosauria y no puede ser eso. O sea, tienes que salir de un... Le leía a María Galinda en Feminismo Bastardo, que como que ella dice que el feminismo no puede ser un conjunto de reglas, ¿no? Como una ideología fija, sino una ética. Tal cual. O sea, un lugar desde el que estar pensando constantemente. Y a mí me gusta entenderlo así porque todo el rato lo estoy revisando y lo estoy cambiando. Y en las herramientas para transmitirlo, el tipo de humor que hacía ahora se me hace menos útil de lo que era en el 2017, cuando empecé. Claro. Y quiero hacerlo de otra manera. O sea, quiero entender por qué esos chavales jóvenes a los que ha seducido tanto los discursos antifeministas, sobre todo youtubers, pero también de la ultraderecha, ¿por qué no hemos conseguido llegar ahí? Entonces prefiero trabajar mejor desde cierta empatía hacia lugares a los que no hemos dirigido la empatía porque tampoco a lo mejor estábamos tía en posición de hacerlo. Y que no era el momento tampoco. Quizá a nivel incluso histórico, social, del feminismo no era el momento y necesitábamos sacar esa acidez para... Y esa rabia, claro. Con mucha razón esa rabia y ese desahogo. O sea, tú cuentas tu historia, entonces... Claro. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo recoges al Antonio? ¿Recoges a todos los Antonios que hay en la sala? No, lo que haces es confrontar a los Antonios. Claro. Porque quien te necesita en ese momento son un montón de mujeres que son como tú y eso lo teníamos que hacer, lo teníamos que hacer en un momento dado. Yo creo que estamos en un buen momento ahora como para revisarnos, ¿no? Como darle un poco la vuelta después de este batacazo y repensar cómo hacer humor feminista, porque hablar de humor en general no es nuestro humor feminista, ¿de dónde, para quién, cómo podremos atraer a esa gente que queremos atraer, pero no por manipular ni por adoctrinar, sino para entender que es que la risa es que esto va a ser libre para todo el mundo, ¿no? El feminismo no es una cosa que solo para nosotras, ¿no? No, totalmente, claro. Para convivir mejor. Sí, sí, es una cuestión de convivencia y tienes que comunicarte con esa gente. Odio el discurso confrontativo y de lógica de bandos, de disfruten de lo votado, de te jodes personalmente, o sea, personalmente a mi compañera Inés y a mí es como ahora te jodes, es como no, nos jodemos todos. O sea, que estás respirando el aire que va a gestionar un partido que es negacionista al cambio climático, tú, yo y todo el mundo. Entonces, más nos vale entrar en un espacio consenso, porque es que no podemos estar en la lógica de te jodes tú o me jodo yo. O sea, yo no estoy pensando, cuando defiendo la sanidad pública, no estoy pensando que se van a quedar fuera personas que ideológicamente son opuestas a mí. Sería ridículo y no quiero entrar en eso. Ahora mismo no quiero entrar en eso, no quiero entrar en eso. Mejor hay momentos de humor también entre vosotras que los tenía cada rato. Mucho. Que no lo hacéis más ligero, la verdad. Bueno, hay momentos de cabreo impresionantes también. Pero no de, no sé, claro, de insultos a los gestores públicos, pero no a la gente que se los cree. Claro. No a la gente que se los cree. Y en el último programa, analizando las elecciones, lo que hemos hablado ha sido, bueno, jolín, que es que de verdad que es saludable decir, vale, estamos comunicando esto, todo el tiempo, hemos traído al programa a limpiadoras precarias sin cuyo trabajo se cae todo. Yo no puedo trabajar si no hay alguien trabajando, cuidando a mis padres. Hemos traído a una mujer gitana, Silvia, hemos traído a investigadoras ultra precarias, hemos traído a gente que está en los movimientos vecinales que ha transmitido una alegría de lo colectivo. Y una, que mal, que mal, que mal, que no, que no se haya entendido suficiente. Y a ti te ha pasado, que esto lo cuento todo el tiempo, que el puñetazo reaccionario viene de chavalas. Es triste. Ya si fuera con los chicos, dices, bueno, pero que con las chicas ahora que se hayan colocado de feminismo no me funciona, no me sirve, no hay machismo, hay cerdos, o sea, hay hombres cerdos, pero no hay machismo. Entonces es como, ¿y esto qué ha pasado? O entre vosotras estáis divididas, por ejemplo, si no entendéis entre vosotras, tan verdad no será lo que decir, porque si os dividís, ¿no? Como alimentando la división, o sea, a algunas compañeras de la división les digo, chicas, no es momento, porque hay mucha gente viéndonos, no es momento de hacer evidente tanta disidencia, cuando luego hay muchas más cosas en común, ¿no? Es que se puedan hacer, la disidencia más no es algo negativo, pero a la hora de ponerle un público que no nos vean ahí, porque las chavalas dicen, anda ya estas tías, ¿no? Y eso duele, porque cuando las veas ya es como un falso empoderamiento, pero si yo ya soy libre, él me mira el móvil, pues yo también, y es como, por ahí no iba, no iba por ahí, pero bueno. Ay, Dios mío. Creo que hay falta una pedagogía también un poco, por eso que a lo mejor cuando ya ven que el último de la fila está incluido en algunas cosas, y ya como está sentada del malote en plan, vos tampoco le hago caso, a lo mejor ella también viene a escucharnos qué tenemos que proponer. Por eso a algunas cosas le digo, chicas, es que a lo mejor arriba de la academia se queda obsoleta, algunas cosas hay que bajar al barro, porque ya viceversa ya lo hacemos, ¿eh? A veces desde aquí abajo miramos, leemos, o escuchamos, pero hacia abajo quizá y repensar, ¿no? Juntas, una manera de... Pero ¿y cómo le entras? ¿Tú qué les ves? ¿Qué les tienes ahí cara a cara? A esos chavales... Porque ya entran, ya entran, como saben a lo que vienen... ¿Entran? Sí. La actitud así sentada. Esa energía es, en el teatro esa energía es, o sea... Tú ya lo sabes, ¿no? ¡Wow! Una vez, me ha pasado una vez, una vez con mi instituto. Ah, sí que me contaste ver algún instituto. Una vez y ninguna más, o sea, he dicho, no quiero que haya nadie aquí que no quiera estar. Claro, claro. Porque es entrar y es como entrar en un congelador, entrar en el escenario, como entrar en un congelador. O sea, es una energía hostil y pienso siempre en ti. Claro, yo con esa energía lo que hago, como sé que luego a la media hora ya está girando, es como esa sensación de voy, pum, voy, como Rocky así un poco con la pared, porque es una pared, hasta que luego lo rompería. Y ya, ahí. Entonces sí que ahora que a mí el humor me ha servido para que a través de la risa y la broma, incluso en la manera de me siento con las piernas abiertas, me ha funcionado para que... Eso lo hago yo, para eso lo hago yo, eso lo hago yo, y deja llevar la reflexión. El que la ha pillado, el que no la ha pillado ha sentido, te está riendo de mí. Y es como, no, no es de ti, no es personal. Claro, por eso antes yo la hacía como del tirón y ahora mi hermana en instituto me tiene que presentar. Mi hermana Floro, mi cuña, que son las que vienen conmigo como regidoras, es decir, chicos, chicas, antes de que ella empiece, es como una explicación. Aquí está el tema teatral, el código de entrar y salir, personaje, aunque es su historia. Para que no entiendan que es que yo llegué a ir. Que entiendan que la Pamela Narradora es un personaje también, porque si no, piensan que yo llego allí, ¿qué pasa? Un colchón. Claro, pues toda esa evolución, por eso, que me ha encantado de no ser dinosauria, y romper eso también ya, tía, hay que evolucionar. Pero evoluciona discutiendo, que también, cada vez que me sacan el tema de, es que estáis divididas, pero ¿cómo no? O sea, pero ¿y tú no? ¿Y tú no en tu casa? O sea, ¿tú no negocias en negociar? No, que me dice mi amiga Bea, que eso es de neoliberales, de los anarquistas consensuamos. Es como, ¿tú no consensuas en tu casa, con tu pareja, con tus criaturas? En tu curro, todo el tiempo. O sea, no estás todo el rato, hoy por ti, mañana por mí, no te entiendo, pero convivimos. Tenemos que seguir hablando de esto. Y claro, el feminismo es vivo, transformador, gestiona desde quien recoge la mesa, hasta el dinero público, hasta cómo se mueve la gente por las ciudades. O sea, es el movimiento más transformador y más importante y más transversal a nuestras vidas que puede haber a través de todos los temas, económicos, raciales. Entonces, cómo no, si no estuviéramos divididas, sería algo muerto. O sea, si no estuviéramos en constante movimiento, ¿no? Sí, sí, en constante discusión, en constante... Lo que pasa es que esa discusión tiene que ser un proceso de comunicación y de consenso. No puede ser una guerra de bandos atrincherados. Eso es en lo que se ha convertido. Que es como esa cosa del por qué lo digo yo y punto. Exactamente, sí, sí. No, y el feminismo es este uno grande y libre. Eso. Y ni se te ocurra hablar de feminismos porque... En plura. Bueno, a ver, yo antes también hablaba de feminismo, pero también se sale de eso. Y no pasa nada por decir, es que yo no soy una blanca privilegiada, porque claro, porque mi madre, porque yo, porque mi abuela... Vale, eres una mujer obrera, pero no pasa nada por reconocer los privilegios de la blanquitud. Está bien, es parte de un aprendizaje en un aeropuerto. A ti no te van a pasar cosas que le pasan a otra mujer. De verdad que está genial. O sea, que es un aprendizaje, que no es una razón para ponerte confrontativa. Es que, claro, la flexibilidad es fundamental. Y yo pensaba que yo estaba en esto para eso, tía. Yo también paso y llegué aquí. Claro. A eso venía. Yo venía a eso, a aprender. Aprender y a... Y otra cosa que me fastidia, y no sé qué piensas tú de esto, es... Es que no estamos aquí para salvar a todos los movimientos sociales, y no tenemos por qué ser, además de feministas, antiracistas, anticapitalistas, ecologistas... ¿Ah, no? No, porque si no sería como perpetuar en el género el tema de la salvadora. Y es como, pero es que salvar no es eso. No, no, pero es que yo era, claro, es que yo venía precisamente porque esto me parecía como el lugar para mirar el mundo en el que intervenían todas estas opresiones y desigualdades e injusticias, y por eso me gustaba. Si me lo chapas, y entonces solo sirve para pelearme con un manolo que en mi vida no existe ni va a existir jamás, porque no tengo novio ni lo voy a tener, ni me... No, es que no, es que no, es que no hay unos parámetros heterosexuales en mi pareja, y cada vez se va cerrando y cerrando y cerrando más la conversación a ese ámbito, y yo cada vez la voy abriendo y abriendo y abriendo más, es que no me sirve. No, 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 no. No era eso lo que venía. No, yo tampoco. No era eso lo que venía. Yo tampoco, y por eso te decía que como que no genera... Lo bonito que podríamos transmitir a la gente joven es hablar de consenso, hablar de diálogo. Cuando dices que hay dividida, ellos se refieren a una división más desde la pelea. Es como que la pelea no es mala, depende cómo te sientes, ¿no? Eso que te digo, porque lo digo yo, punto, y lo demás no servís, otra vez. Es esto, ¿no? Eso es. Yo estoy por encima, la academia, la razón, como... No era muy patriarcal eso ya, chicas. Bueno, ahora que han dicho el femenismo para torpes, ¿no? Que no lo sigue haciendo. No. Como a cerrar esa etapa. Sí, porque tendría que revisarlo mucho. Eso. Entonces, ¿en qué proyectos han dado? Aparte, que algunos te lo conozco... En cómo hemos llegado hasta aquí, que es una obra de teatro, que es un talk show de televisión, y ahora hemos visto que lo que ha ganado no han sido propuestas políticas ni programas, más que nada porque la ultraderecha llevó al mismo programa para Boyullos del Condado, para Níjar, para Madrid y para Barcelona. Y a ellos han dado igual. Han doblado los votos. ¿Por qué no? Es el programa lo que se vota, es un relato, es una narrativa, es una... Bueno, pues en cómo hemos llegado hasta aquí se habla de eso, de generar una mitología en la que mucha gente puede sentirse incluida, a ver si por ahí convencemos, ¿no? Tratar de emocionar, emocionalidad. Agustín Fernández Mayo dice, ayer nos lo decíamos a Raúl Domínguez, que dice que ahora no vivimos en una democracia, es una hemocracia, que es un sistema emocional. Tal cual. Y cuéntate, ¿en qué estás? Que estás en mitad de tremendo... Que por cierto hay que poner dinero, por cierto, dinero crowdfunding, dinero... Esta es otra cosa del feminismo muy importante que se dice muy poco. Las reparaciones con pasta, pasando los curros a las compañeras y apoyando proyectos como este. Tal cual. Pues nada, tía, hablando del humor, aquí no he encontrado mucho humor, pero bueno, vamos a intentar otra vez los personajes de vez en cuando sacar algo un poco irónico, pero creo que como no hay relato de esto, todavía no hay manera de reírse de esto, ¿no? O sea, como no hemos creído todavía a Juana Rivas, aunque estuvo en la casa de todas hace muchos años, pero la casa alguna decía, mi casa no está, todo lo que ha transitado Juana Rivas, María Salmerón, María Sevilla, o sea, todas las de Infancia Libre sí que han... Te hago así porque son las que, de las más creídas, las menos creídas, ¿no? Entonces Infancia Libre han sido las que, las madres protectoras, que al haber desobedecido, igual que Juana, ¿no? Me escapo, pero lo que yo digo por esta boca no es solo que el padre maltrata a las criaturas, sino que el padre abusa sexualmente a las criaturas, ya son niveles de violencia. Y la obra se llama Arrancamiento, una residencia en el teatro del barrio, pero claro, residencia no es producción, entonces la laboratoria nos dio para un podcast, me dijo, todo un podcast me esto, digo, mira, el mundo es podcast, hablar de este tema es complicado. No porque el mundo podcast es maravilloso, que seamos cuanto más podcast mejor, sino porque transmitir esto desde una silla con uno de los datos y tal no es lo mismo que el teatro, que te pega aquí, a la boca del estómago, te pega a otro sitio, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, yo como el monólogo lo he hecho con una silla y... Pues yo esto lo voy a hacer igual. Y en Semana Santa, según iba avanzando el proceso creativo de la residencia, fue como no llega, no llega, parece una opinión mía, parece una opinión mía, por más que yo ponga por edición, no se va a entender. Esto es que crea lo más grande, más gente en el equipo, o sea... ¿Y hay actrices en el... Solo yo, lo que pasa es que somos 10 personas trabajando, imagínate, porque ya he entendido, como yo no estudié teatro en escuela, mi problema no he estudiado. Uy, pero eres una rellera autodidacta fantástica. Claro, pero como no entendés, que los visuales son un personaje. Sí. Las luces son otro personaje, yo no solo tengo como tres cambios, es que hay un personaje, y el sonido de los niños, cuando los niños entran, los que van a hablar, es un oficcionario, voces reales son personajes en los que yo como actriz interactúo. O sea, que no es un monólogo. Claro. Todo ese trabajo, ¿no? Así como, esta persona para esto, esta para esto. Madre, niño, tía, un montón de gente. La producción, lo que es la producción. Como todo, el dramaturgo, la dirección, el de luces, el de sonido, la de los vídeos, la foto. Y la producción, mi hermana, con flor, o sea... Pero entonces ya es una producción que no es como solo duelen los golpes, que es algo... O sea, hay una escenografía que no solo duelen los golpes, hagan... Bueno, yo como actriz, es el reto más grande de mi vida. La responsabilidad de contar historias que no son mías, lo que revuelve el tema, el miedo a ver qué va a pasar cuando se estrene, por el tema de que hablamos de cosas que a muchos no... A muchos de los que han ganado ahora la elección. Es lo más duro del mundo. Yo de verdad, cuando con mi señora que fue guerrillera, viví una tortura, me dijo, cuando vio la obra, vio un ensayo hace poco, me dijo, yo de verdad, con lo que yo viví en la cárcel, esto no tiene nada que ver. Porque esta gente está entregada con su padre. O sea, no es como yo, que a mí cuando me violaban estaban a oscuras. Los tíos que me violaban durante una guerra y tenía una idea política, yo estaba dentro de una cárcel con una ideología política de pelear por cambiar el mundo. Pero un niño y una niña que le entregan a su padre no está ahí por cambiar el mundo, ¿sabes? Entonces, nada, digo, estoy de los nervios, se estrena en nada, el 14 de junio. Y ahí arrancamiento a compartirlo. Y muchas amigas me dicen, tía, yo no voy a ir a que muda. Digo, ven que lo estamos haciendo amable dentro de todo. O sea, que no hay humor. Bueno, y que es muy necesaria. Es que no hace falta el humor. A lo mejor es que de verdad que estamos en otro... O para hablar de unas cosas sí, de otras no, pero tampoco se puede infantilizar a la gente. De verdad que creo que las feministas y que las mujeres para entrar en un feminismo han necesitado un poco así desabrocharse y cuando quitan el sujetador y han llegado a casa y decían, ¡guau! Un rato y siempre va a venir bien. Pero ese es un espacio que cada vez está más sólido. Hay que abrir otro. La pudeza en el teatro... Hostia, es que ese tema... Y no se ha atrevido a nada. O sea, no hay montajes parecidos a este que hablen de estos temas. Sí, hay uno que se llama La Llorona y que es una cosa autobiográfica de una mujer racializada trabajadora sexual que además lo que cruza es el tema de la migración, el tema del trabajo sexual. Todo ese rollo que le cruza a ella es una cosa muy jodida. De hecho, ahora me incorporo a la dramaturgia ahora para que desde mi boca salga y decir, y eso que yo soy blanca o que nosotras somos blancas, las mujeres racializadas que viven esto, los arrancamientos son mucho más bestias porque cruza todo lo demás. ¿Por qué sea un arrancamiento? Porque cuando te quitan a tu criatura te lo arrancan. O sea, el tema que tú vayas al punto de encuentro es una cosa, visita de que los fines de semana y la criatura se va con tu ex maltratador, porque es ex maltratador, cuando te la arrancas, cuando desobedeces. Cuando tú no entregas a la criatura, la manera que entran a la puerta de tu casa, como le pasó a María Sería, 16 tío uniformado, pegando golpes, rompiendo puertas, al niño se la arrancaron de las manos y se lo llevaron por haber desobedecido. O sea, como que con eso la sensación del arrancamiento, claro, que se produce así. Y las madres protectoras hablan así, porque yo desde mi arrancamiento que fue el día tal, lo hablan con naturalidad. Muy bien. Bueno, es que estamos programadas para creernos antes las historias que los datos. Es que es el lenguaje y la tribu. Te tienen que contar una historia de un señor que se llamaba Jesucristo y que le gustaba repartir y que andaba por ahí siendo un hippie y no sé qué, para que haya un cambio de un desequilibrio de poder y un cambio de voluntad colectiva y así con todo, y con todas las sociedades. Entonces, claro, la cultura lo que genera son relatos, son narrativas y es tan importante y son narrativas que no son estadísticas, sino que van, como tú has dicho, son tan importantes porque es que contra un relato del miedo, del miedo a una banda terrorista extinta, del miedo a los pupas, del miedo a las feminazis, del miedo a los queers, del miedo a, pues a lo mejor hay que crear un relato ilusionante y ahí tenemos responsabilidad a la gente que genera, que estamos en los teatros, vaya, o en los libros o en la tele. Y la idea es que a través de la cultura entendamos que a las criaturas hay que llevarles no solo talleres o charlas, el formato que parece más creíble, como es un taller suena como la experta que viene a hablar sobre drogas que las hay con todo mi respeto, que las amo, sino que puede haber una obra de teatro para los niños que suena como sí, que vayan a un teatro en inglés y a lo mejor esa obra de teatro en inglés como tenga un contenido súper potente no solo que aprendan inglés, sino que les puede girar un poco el día y la vida, entonces que también le den como ese lugar de poder juntar las dos cosas, o no decir educación por un lado y cultura, es que no es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Claro, ¿cuántas empollonas del mundo generamos la identidad empollona a través de Matilda y es así? Y claro, tu identidad empollona te lleva a lugares muy lejos pero necesitas un relato, necesitas un cuento. Da igual, que bien, ella está aquí contigo, tía. Es la mejor, tú sí que eres la mejor. Es la mejor. Gracias por todo. A ti, tía. Es la mejor. Ella, ella.